El día de hoy la Policía Nacional se encuentra desde tempranas horas realizando una diligencia de desalojo en la vereda El Palmar del Corregimiento del Centro. En atención y en lo enmarcado del artículo 81 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, procedimos a realizar esta diligencia en atención a una querella y denuncia penal interpuesta por un privado, donde nos informaban acerca de la invasión de este predio por alrededor de 100 personas. Es así como se procedió, acompañados de la personería distrital y de la administración distrital, a realizar este procedimiento, donde se encontraron a 14 personas que estaban invadiendo este predio, además realizando estas afectaciones al ecosistema. En este momento, estas 14 personas, de las cuales tres son de nacionalidad venezolana, están siendo capturadas y judicializadas por el delito de invasión de tierras y por el delito de daño en recursos naturales.